...como nos espera lo que resta de la semana. La imagen de satélite podemos observar, la humedad que ingresa desde el Pacífico, sin embargo viene libre de lluvia aquí en el estado. Las temperaturas elevándose bastante debido a una onda de calor que predomina en gran parte de la República Mexicana. Cielos despejados, este tiempo seco y sofocante, así que es necesario continuar hidratándose muy bien, así como consumir alimentos ricos en vitamina C. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura ya de 20 grados y calurosa la tarde, llegamos hasta los 34. A la noche se desciende a los 25 y los próximos tres días en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo en el centro, sobre todo 17, 18 y las máximas de 32 a 34 grados. ¿Hay más información? Continúen con nosotros y que tengan un excelente día. Las 6 con 47 minutos. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo en este martes. Ya para conocer lo que resta de la semana en cuestiones del tiempo, vemos la imagen de satélite, una línea seca se extiende desde el norte hacia el centro. La humedad que proviene desde el Pacífico, estos dos sistemas en conjunto, ocasionando cierta inestabilidad, provocando nublados importantes y vientos fuertes a lo largo del noreste del país. Como sea, el ambiente continúa seco y caluroso debido a una onda de calor que predomina en gran parte de la República Mexicana, viendo que es lo que tenemos aquí en el estado, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, una temperatura ya al momento de 19 grados. Más tarde se eleva hasta los 34 y estas altas temperaturas continúan en gran parte del estado. Vemos para Colotlán, los saltos de Ciudad Guzmán, en donde llegan hasta los 35 esta tarde, amaneciendo el día de mañana con 14 y 15, Cihuatlán 34 y los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas que oscilan entre los 17 y los 18, las máximas de 33 a 34 grados. Y de igual manera y con muchísimo gusto saludamos a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento ya tienen una temperatura de 21 grados, continuando también la tarde soleada, mientras que sube la temperatura a los 32, al anochecer desciende a los 25 y los próximos tres días tendremos un excelente tiempo también, temperaturas máximas de 30 y 32, con mínimas de 20 y 21. Hay más información, que tengas un excelente día.